Ahí haremos el límite de esta expresión cuando x se aproxima a 2. El primer paso es reemplazar este 2 primero arriba, acá sería 2 entonces y al cuadrado 4 y por este 4 16 y menos 16 0. Reemplazando aquí abajo también sale 0, o sea que estamos en el caso 0 sobre 0, o sea aquí. Así, entonces lo que tenemos que hacer es factorizar, así que vamos a factorizar arriba, ¿verdad? Porque siempre que hay dos términos restándose donde hay una variable al cuadrado podemos factorizar aplicando esta propiedad. Para lo cual necesitamos que cada uno tenga su exponente 2. Acá el x ya tiene pero el 4 le falta, pero sabemos que 2 al cuadrado es 4. Y como su exponente es 2 aprovechamos para agruparlo así. Así, paréntesis, o sea este 2 le afecta a cada uno. El 16 también, ¿verdad? A ver, ¿qué número elevado al cuadrado te da 16? Fácil, 4, ¿verdad? 4 al cuadrado es 16. Debajo no le hago nada, sigue igual porque ya veo que los términos que están por acá van apareciendo arriba. Ahora como arriba ya tiene cada uno su exponente 2 ya podemos aplicar esto. Primero va la resta de las bases, o sea del 2x y el 4. Y al costado va lo mismo pero con el más al medio, según esa propiedad de arriba. Así. Debajo igualito. Acá baja el límite. Ahora, el que se repite arriba y abajo se elimina. Aquí está. Entonces, otra vez reemplazamos este x2 en el que quedó. A ver, acá sería. x sería 2 y por 2, 4. Y 4 más 4, 8. Respuesta. Ahora, la primera vez. 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 Gracias.